Eh, vamos a abrir el mercado nocturno, ¿no? Vamos, vamos, vamos ¿Saldrá algo guapo? Uff Es que ya tengo un phantom Mmm Vaya mierda, ¿no? Este me gusta Uhhh En verde Mira, además le pega las hojitas con la chapita Bueno, bueno, bueno A ver Mira, la Classic Prime ¿Me la pillo? Nah, es que me gusta la que tengo, la verdad Y mira, la pera terrible Me la voy a pillar, porque Si estás cuenta, luego no las van a quitar, así que Y no tengo P Vaya mercado, tío Seguro que ha salido mejor mercado que mi main Empezamos con Perl De los dos Tengo la rotación, eh, pues si se dan la vuelta Spike 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 down, mid Estaba a la derecha de verdad Oh Black body One enemy remaining Poison's off Muy buena, buena ronda Sorry, Irina Estoy blindo. No, no hay problema. ¡Listre! Eh... Juego Sol Ame B si queréis. Cubrid Medio Arteguía y si vienen a B tiro de una a la ulti adelantada. Es B Tengo ulti, uno medio 80 bridge Espera, espera Me ha subido, me ha subido Tiras luego y resenal el tiro Buenisimo Eres buenisimo Que buena coño Ostia, que botada Buenisimo Bueno chavales, tengo lineups, vamonos Hay 3 en B Puse al medio Rotamos si no eh Rotate me Ok, go, go, go Vamos, vamos Le corto a la cura creo Tengo arte, tengo arte y la rotación de CT Ok, rotate then Mira una ostia que flipas, tienes cura No Tengo toda la espalda eh No, no tengo, no tengo Le curé a Rein Eh, Sumber 55 Vale, el otro está en CT Vamos, 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 vamos Planta pa ti, planta pa ti Bueno Ahí está Menuda ronda me he echado Menuda ronda me he echado Lo desinvento Vale, entro al contacto por arte Esperad eh, esperad Tenéis uno en arte Otro más a la izquierda Otro más a la izquierda Un enemigo resta Un bloque Otro más a la izquierda Otro más a la izquierda Otro más a la izquierda ¡Pojo el cuchillo! Me arroba mi mapa ¡Pojo el cuchillo! Puseando el Yoru 80 Yoru, ¿eh? Probablemente químelo Muy bien 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 Me voy a caer una hostil ¡No! Y a la spike y tiro el ultillo Cuidado que ir a la izquierda, eh En secret Cuidado el secret Cuidado el secret ¿Puedo cubrirme, porfa? Perdón, esa gestión Nada más Tenéis uno en backside Nice Estaban mil Estaban Arriba No, no piques Que se ha buscado en el muro Ni piques Tiempo, tiempo, tiempo Buah, buenísima ¿Quiere alguien venir conmigo por Art? Voy yo Vale, dame un segundo Perdona Ahí está Vale, otro más aquí a la derecha ahora Ahí está, está a la derecha, sí Si quieres nos metemos por Art Y le comemos las palas Podría revivir Vamos a 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 revivir Vale, tengo la... Tengo esto Entramos Vámonos a B Hay uno encetriendo para B Bueno, ya No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Estoy aquí No, yo no estoy sin Está en side, en side Hostia, puse buena Nice Con el corazón roto Siempre que yo miro tu foto Nooo Thank you You're welcome Que atrapado nao Creo que el cuchillo cae más o menos en side Hasta tú donde quieras, biker Ahora has line Ah bueno, no hay line ¿De acuerdo? Me he quedado sin un veneno ¿Por qué? Me he quedado sin un veneno Me he quedado sin un veneno Me he quedado sin un veneno Un veneno Un veneno Un veneno Un veneno Un veneno Vamos a ir Player Muy awesome Pro player ¿Veis lo importante que es el mental, tío? Estaba diciendo la reina Lo siento, chavales, he tenido una mala partida Llevo tres meses sin jugar Y le hemos empezado a animar Nah, eres la mejor reina No sé qué Y ahora el pavo haciéndose 4k Es que es tan importante ¿Cómo te anime tu equipo, tío? ¡Ah! Ha 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 Muy bueno, I would you know, man Oh, it's so easy, easy It's easy One on side One on side I'm gonna flank the wall, okay? Oh, oh shit Sorry, sorry Here I go I'm blind Up, 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 up One up Okay, wait 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 I don't have more I'm gonna knife, I'm gonna knife I'm one One mid Knife him Okay, no, no, no Knife, GG Qué majos Me han encantado Me han caído muy bien Oh, gracias vida Menos mal Menos mal Menos mal Mon Menos mal